Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. ¿Keran Bursin apareció frente a la cámara para sus fans? Si yo no fuera famoso, él estaría con Handi, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Keran Bursin hizo confesiones sinceras durante su transmisión en vivo con sus fans. Hablando de su relación con Handi, Bursin dijo, Si no fuera famoso, ya me habría casado con Handi tendría tres hijos. Con estas palabras logró conquistar una vez más el corazón de sus fans. Keran Bursin hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Handi Ercel en una transmisión en vivo. Handi y yo hemos estado muy unidos desde el primer día. Si no fuera por esta apretada agenda de trabajo y nuestra fama, nuestras vidas serían muy diferentes, dijo Bursin, destacando que las dificultades de ser famoso a veces afectan sus relaciones. Respondiendo a las preguntas de sus fans, Bursin habló sobre la familia que sueña formar con Handi y dijo, Soñamos con tener hijos. Pero, por supuesto, estamos esperando el momento adecuado para ello. Si no fuera famoso, tal vez habría formado una familia feliz con Handi ahora mismo. Estas sinceras declaraciones de Bursin causaron gran repercusión en las redes sociales. Muchos fanáticos compartieron publicaciones emotivas sobre esta confesión de la pareja y declararon que apoyaban los sueños de Keran. Handi Ercel, por otro lado, acogió con una sonrisa las palabras de Keran en la transmisión. En vivo y compartió una publicación en las redes sociales que decía, Comparto los mismos sentimientos contigo, querida. Estas declaraciones de Keran Bursin llamaron mucho la atención tanto de sus fans como de la prensa. Si bien el sueño de la pareja de formar una familia feliz conmovió a muchos de sus seguidores, también abrió el camino para nuevas especulaciones sobre el futuro de su relación. En resumen, las sinceras declaraciones de Keran Bursin fueron un acontecimiento importante no sólo para sus fans sino también para la agenda de la revista. Aquellos que quieran obtener más información sobre la relación y el futuro de la pareja siguen atentamente las cuentas de redes sociales de Keran y Handi. Estas sentidas publicaciones están repletas de comentarios cariñosos y mensajes de apoyo de los fans. Tras las declaraciones de Keran Bursin, se ha producido un visible aumento del número de seguidores de Handi Ercel en las redes sociales. Handi no fue insensible a las expresiones emotivas de Keran y compartió lo siguiente, «Estoy viviendo los mejores momentos de mi vida contigo». Esta publicación recibió un gran reconocimiento entre sus seguidores y aumentó aún más su admiración por el dúo. La relación de Bursin y Ercel se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas turcas en los últimos años. Cada publicación de la pareja es recibida con gran interés por sus fans, y Keran y Handi, lucen geniales juntos. Comentarios como estos aparecían con frecuencia en las redes sociales. Los fans suelen expresar el amor y el apoyo mutuo de la pareja, comparten publicaciones llenas de mensajes emotivos como queremos lo mejor para ellos. Keran Bursin también dio información sobre sus proyectos futuros en sus declaraciones en directo. «Tengo muchos planes interesantes para mi carrera. Pero la familia que forjaré con Handi es más importante para mí que cualquier otra cosa», afirmó. El famoso actor afirmó que se esfuerza por progresar de forma equilibrada tanto en su vida empresarial como privada. Bursin dijo, «Sueño con tener más hijos en el futuro y coleccionar hermosos recuerdos con ellos», y con estas palabras volvió a impresionar a sus fans. Afirmó que quería priorizar su relación con Handi que haría todos los sacrificios por ello. La transmisión en vivo de Bursin fue ampliamente cubierta por los medios. Muchos programas de revistas comentaron sobre estas confesiones especiales de Keran. Los expertos señalaron que acciones tan sinceras fortalecen los vínculos de las celebridades con sus fans. Opiniones como la sinceridad es muy importante para los fans. Las declaraciones de Keran aumentaron el amor por él. Como resultado, la relación de Keran Bursin con Handercel se convirtió no solo en la historia de amor de dos jóvenes estrellas, sino también en una fuente de inspiración para sus fans. Los sueños de la pareja de un futuro feliz llevan un mensaje de esperanza para quienes los apoyan. Parece que estos momentos tan sinceros y emotivos seguirán dando de qué hablar tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales durante mucho tiempo. Handi y Keran seguirán haciendo felices a sus seguidores haciendo crecer su amor y sus sueños juntos. Después de las declaraciones de Keran Bursin, los fans comenzaron a preguntarse si la pareja participaría en nuevos proyectos juntos. El famoso actor también dio algunos consejos sobre este tema. Para mí sería una gran experiencia participar en proyectos con Handi. Siempre he admirado su talento y energía, afirmó, añadiendo que le encantaría trabajar con Handizo. Se sabe que Handercel comparte pensamientos similares. Recientemente, en una entrevista, dijo, Sería muy divertido participar en un proyecto con Keran. Compartir el mismo escenario con él brindará una buena experiencia al público. Esto creó un gran entusiasmo entre los fanáticos y aumentó las especulaciones sobre si el dúo participaría juntos en una serie de televisión o un proyecto cinematográfico. Mientras daba más detalles sobre sus sueños de formar una familia, Keran dijo, «Tengo esperanzas en el futuro de nuestra relación. Sueño con establecer una familia sana con Handi. Una vida con nuestros hijos me traerá una gran felicidad». Si bien estas palabras revelaron una vez más la devoción mutua de la pareja, también infundieron esperanza en los corazones de sus fans. Muchos seguidores apoyaron las declaraciones de Keran y compartieron mensajes como «Keran y Handi juntos formarían una hermosa familia». Los seguidores de la pareja expresaron su amor por la pareja en las redes sociales y dijeron, «Si hay otra pareja que merece tanta felicidad, esa es Keran y Handi». Esta transmisión en vivo de Keran Bursin apareció inmediatamente en muchos sitios de noticias. Keran Bursin anunció sus sueños de casarse con Handercel. La noticia con titulares se volvió tendencia en las redes sociales. Entre algunos de los comentarios destacados, llamaron la atención publicaciones emotivas como nunca antes había visto un amor así, «Espero que construyan una vida feliz juntos lo antes posible».